Cuando yo vivía en una zona de Oxapampa, me levanté en la madrugada porque estaban quemando una serpiente diciendo que era un animal muy peligroso, muy dañino. Y a mí me llamaban la tienda porque la quemaban. Yo tenía cinco años. Entonces luego empecé a leer un poco de historia, un poco de viajes. Me gustaba mucho leer la novela de Salgari. Y en la novela de Salgari encontraba información no solamente histórica, sino científica. Y entonces motivó eso mi interés por la ciencia. La principal dificultad que tenía que sobrellevar a lo largo de la carrera ha sido el problema visual porque a partir de los seis o siete años yo empecé a tener un problema de pérdida progresiva de la visión. Cuando yo ya estaba terminando mi secundaria, me dijo un médico o dos médicos que tenía que hacer, buscar hacer una labor muy sencilla que no implicara esfuerzo visual porque eso podía debilitar mi retina y que podía perder la visión en pocos años. Y entonces el dilema era o la vista o el triunfo. Decidí por el último, ¿no? Bueno, la tecnología actual para producir sueros o antídotos contra serpientes, contra veneno de serpientes, es inyectar en los caballos el veneno y luego de algunos meses sacarle bastante sangre, luego separar el plasma o el suero, como le llamamos nosotros, y de ahí purificar los anticuerpos. El problema es que esto es costoso, el animal sufre mucho y hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para buscar otras técnicas para producir estos antídotos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora nosotros? Produciendo estos antídotos todavía a modo experimental en gallinas. Y resulta que en las gallinas es relativamente fácil producir anticuerpos contra venenos. Si nosotros le inyectamos a la gallina el veneno en dosis bajas, de manera que el animal ni se percata de que le han puesto veneno. Y la otra gran ventaja es que los anticuerpos contra veneno los deposita en la yema de sus huevos. Entonces, ¿qué hacemos? Colectar huevos y luego de una colecta de varias días, varias semanas, empezamos a buscar en las yemas donde están los anticuerpos. Esta técnica, que es nueva en el Perú, tiene un origen, por supuesto, en literatura inglesa y algunos otros trabajos que se han hecho, pero que en este caso está dando resultados inesperados, según lo dicen algunos investigadores con los que he conversado. No han tenido éxito ellos en otros países, aquí lo estamos teniendo y esperamos seguirlo teniendo porque el Perú tendría una tecnología no sólo para atender nuestros problemas, sino también para exportar a los países vecinos, que se requieren sueros y que también tienen serpientes venenosas como las nuestras. Bueno, en mi campo, yo le diría a los jóvenes, las serpientes no son animales malos. Nosotros somos los invasores del espacio de las serpientes. Las serpientes tienen una antigüedad de 400 millones de años, el hombre tiene una antigüedad de 2 millones de años, por lo tanto, ¿quién invadió a quién? Nosotros tenemos que respetar a las serpientes porque ellas viven y controlan la proliferación de roedores. Si matamos serpientes, cada serpiente de muerte implica 100 ratas que van a vivir y que van a destruir la naturaleza, las plantas y que van a transmitir enfermedades muy peligrosas como la peste bubónica. Entonces, investigar el veneno es para salvar vidas, pero también para obtener productos de importancia. Por ejemplo, del veneno se ha encontrado sustancias que controlan la presión arterial. Para coagular la sangre, igual. Para controlar las infecciones, igual. Para controlar la proliferación de unos parásitos. En el veneno también se han encontrado sustancias que ayudan a destruir las arrugas faciales, de manera que pueden ser también sustancias cosméticas. Hay muchas cosas que investigar en los venenos. Por lo tanto, yo los invito a que si tienen alguna idea, me escriban, se comuniquen con nosotros y si tienen una idea, no se guarden porque la idea puede ser la más aparentemente descabellada que podamos pensar. Pero esa idea puede tener algún ingrediente muy bueno y hay que extraerla. Entonces, creo que podemos formar una élite de grandes científicos usando este interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!